La cultura coreana se toma en la ciudad de Medellín, se realiza una serie de talleres de K-pop y Hip Hop para jóvenes. Entre los meses de junio y agosto de este año, el proyecto Indefinibles formará 100 jóvenes antioqueños que quieran intercambiar experiencias, hacer talleres y tener encuentros pedagógicos de las culturas K-pop y Hip Hop. A través de este proceso, los jóvenes que participen podrán integrarse a talleres y procesos pedagógicos, donde reconozcan estas culturas, conozcan e intercambien conocimientos con otros jóvenes, pero sobre todo puedan expresarse libremente. Entre otras actividades habrá influenciadores, clases de danza, tecondo, cursos de maquillaje, gastronomía y teorías callejeras del Hip Hop y sus códigos de vestimenta. Me parece maravilloso, porque ahora es una cultura o es un movimiento que se ha creado no solamente en Medellín, sino en muchas partes de Colombia y Latinoamérica. Y siento que Medellín o la alcaldía en este caso reconozca que es un movimiento que se está dando en la ciudad y que hay grupos de baile, grupos de maquillaje, academia de idiomas. Siento que le aporta mucho a esta cultura y al movimiento juvenil en esta ciudad. Los interesados se pueden inscribir en medellinjoven.com hasta el 24 de mayo. La convocatoria es para jóvenes entre 14 y 28 años que vivan en Medellín.